¡Eso! ¡Qué hermoso! Gracias Jesús por tu amor Me diste fuerza, mi consolar Que encienda tu fuego dentro de mí Gracias Jesús por tu amor Me diste fuerza, mi consolar Que encienda tu fuego dentro de mí Nada podrá apartar el amor hacia ti Te canto con amor a ti mi salvador Nada podrá apartar el amor hacia ti Te canto con amor, mi Jesús ¡Siento Dios! ¡Qué hermoso! Gracias queridos hermanos Iglesia Jehová, mi guerrero Pastoreado por nuestro querido Pastor Carlitos ¿Sabes? Dos ospedidas Adelante, remení ¡Sí! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Eso! Hoy puedo decirte con amor Señor Jesucristo Eres mi amado Por toda mi vida Siempre te amaré Por eso puedo decirte con amor Señor Jesucristo Eres mi amado Por toda mi vida Siempre te amaré Nada podrá apartar el amor hacia ti Nada podrá apartar el amor hacia ti Se canto con amor a ti mi salvador Nada podrá apartar el amor hacia ti Se canto con amor Mi Jesús ¡Qué precioso! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Adelante! ¡Dios os bendiga! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Oy la mirada hacia el Señor! ¡Santo! Hoy puedo alabarte a ti Hoy canto aleluya Adoro tu nombre Proclamo tu reino En todo lugar Hoy puedo alabarte a ti Hoy canto aleluya Adoro tu nombre Proclamo tu reino En todo lugar Nada podrá apartar el amor hacia ti Se canto con amor Aquí mi salvador Para poder apartar el amor hacia ti Se canto con amor Mi Jesús Gracias Jesús por tu amor Tu amor incondicional A pesar de todo nos amas Jesús Y nos seguirás sabando Gracias Dios Santo ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Eso! 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 Nada podrá detener! ¡No me dejaste! ¡Siempre me ayudaste! ¡Me consolaste! ¡Cuando estaba triste! ¡Nada podrá detener! ¡No me dejaste! ¡Siempre me ayudaste! ¡Me consolaste! ¡Cuando estaba triste! ¡Nada podrá detener! ¡Nada podrá apartar el amor hacia ti ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Eso! ¡Vaicuye Vicán! ¡Salvo 150! ¡Eglise a Jehová Es mi guerrero! ¡Qué precioso! ¡Eso! ¡Amén!